Y por eso tiene que ser distanciado mira pero el poco está de lado la pucharon es en contra la parada ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Oye, el clave! ¡Yo no tengo nada más que esto va a ganar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!